ZAPALA 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 Buenas tardes, audiencia de Zapala Noticias, de Zapala al Mundo. Nos encontramos en el Club Unión de Zapala para saludar y dialogar con Evelyn Ranil, referente de la institución, directora técnica del plantel femenino y quien ha tenido en lo personal un enorme logro el cual vamos a darlo a conocer. Bueno Evelyn, gracias por aceptar la entrevista y felicitaciones. Sos una flamante directora técnica, ¿no? Ahora sí, con título y todo, gracias. Muy bien, muy bien. La verdad que una noticia que, no digo que sorprende, o sorprende gratamente, ¿no es cierto? Porque sabemos que seguramente esto es una pasión para vos. Hace años que ya estás relacionado al fútbol. Y bueno, y poder superarte, estudiar, tener conocimiento, también es un esfuerzo, ¿no? Sí, 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 sí. Era el objetivo justamente llegar a esto, a tener mi título de directora técnica. Más allá de todos los esfuerzos que había hecho antes de diferentes cursos, capacitaciones y demás, hoy por fin tengo el certificado de... Claro. ...que tanto busqué. Muy bien, muy bien. Bien, ¿está bien dicho directora técnica en femenino? Sí. Es en femenino, sí. Bueno, excelente. ¿Y cuándo comenzaste precisamente a desarrollar la carrera? Yo vengo de hace muchos años con esto, antes de que los clubes tuvieran que tener fútbol femenino. Mirá vos. Ya tenía yo un equipo del comunitario, en el cual nosotros hicimos un largo camino, representando la ciudad. Viajamos por toda la provincia casi. Fuimos uno de los equipos femeninos que hizo referencia en la Neuquén Cup, cuando se inició, junto con todas las chicas que fueron participando en esas gestiones de cuando era comunitario. Sí, sí. Después el equipo se disuelve a medida de que los clubes podían llegar a tener fútbol femenino. Y se me disolvió el grupo porque una parte se vino a la institución y otra parte se fue al club Don Bosco. Claro. Está bien, sí, 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 sí. Bueno, un largo camino. Sos muy joven, ¿no es cierto? Pero repasemos un poquito tu historia de vida en lo deportivo. ¿Siempre te gustó el fútbol? Sí, siempre me gustó el fútbol. Desde ya, desde chica, que me gustaba hacerlo, nada más que antes no se podía hacer el fútbol femenino. No, teníamos que pedir permiso y en esos permisos era cuestión de escaparse para poderlo realizar. Claro, sí. Era de muy chica cuando Mario Torres tenía su equipo femenino. Sí. Él fue uno de los que siempre me convocaba para poder asistir a su equipo. ¿Cuántos años tenías en ese momento? ¿Recuerdas cuándo comenzaste? Diez años. Diez años. Nada más que no me dejaban participar de esta aventura que yo quería seguir. Sí, sí, sí. Qué bien, ¿no es cierto? Y qué eclosión ha tenido el fútbol femenino, ¿no es cierto? Algo impensado, como vos decís, hace años, donde, bueno, eran muy pocas las que jugaban. Sí, la verdad es que sí. Hay muchas chicas con las que nos conocemos desde acá, de otros lados, de otras. Las Laja, Mariano Moreno y demás. Claro. Que ya nos conocíamos desde chicas jugando a la pelota y demás. Bueno, pero para mí es un orgullo poder llevar esto adelante. Claro. Poder seguir el sueño que yo tuve. No, seguramente. Lo has podido, lo estás cumpliendo al sueño. Sí, sí, sí. ¿Y tu familia? ¿Siempre tuviste el apoyo de ellos? ¿Cómo lo viven? Hoy se vive más tranquilo esto, porque es como más social todo. Se ve más el fútbol femenino. Y yo, gracias a Dios, tengo dos hijas mujeres en las cuales han participado desde Poder Jugar. En dos instituciones. Una en el barrio Loco y una en casa. Muy bien, muy bien. Pero, qué gratas noticias. No sabíamos tu historia de vida. Tan joven y ya tenés, bueno, encaminado a una familia también. Sí, sí, sí. Gracias a Dios. Se fueron dando diferentes circunstancias. Y gracias a que esto se puede seguir haciendo, el fútbol femenino. Sí, sí. Hoy puedo ver a mi hija jugar. Claro. Y ella, ¿cuántos años tienen? Una tiene 17 años. Ella está estudiando en la UQEN. Así que estamos medio alejadas. Pero sigue haciendo fútbol. Y Zoe tiene 15 años. Juega en el Club Bosco. Mirá vos. Es una de las seleccionadas para irse el próximo año a Argentinos Unidos. Claro. Bueno, comentame un poquito de tu trayectoria, de tu etapa como jugadora. Sí. Dale. Bueno, yo me inicié desde muy joven. Sí. Cuando te convocaba Torres. Cuando me convocaba Mario Torres. Sí. Cuando me dejaban jugar y después mis primeros pasos fue en el Deportivo 180. Ahí hice mucho tiempo, jugué para la 180. El equipo de la 180 sigue estando, sigue estando conformado con alguna de las chicas que veníamos jugando desde aquel entonces. Entonces, hoy estoy acá. Soy una de las referentes del Club Unión. Así es. Hice mi paso por el Club Don Bosco también. Con el Club Don Bosco salimos campeonas en uno de los torneos. En el primer torneo que se hizo salimos campeonas con alguna de las chicas que veníamos jugando ya hace mucho tiempo. Bueno, y hoy digo, me quedo acá, este es mi lugar, esta es mi casa, estos son mis colores y no puedo pedir nada más. Claro. Con estos colores yo salí campeona, sacamos campeonas en las chicas. Con el acompañamiento de uno de los profesores que estuvo también con el equipo que fue Gaby Cueva. Sí. Él hizo su paso acá, después me quedé yo con el acompañamiento de Martín Sosa. Él siempre estuvo presente para las chicas. Qué bien, qué bien. Es justo reconocerlo. Sí. Claro que sí. Y Don Carlos Cosman también siempre estuvo presente. En todo lo que nosotros necesitábamos siempre estuvo presente. Y darle todo el aprecio y las gracias a él. Muy bien, así es, corresponde. Te notamos, sos tan clara en los conceptos que, bueno, corresponde las felicitaciones, ¿no es cierto? Porque tenés objetivos claros, cuáles son las metas, los pasos a continuar. ¿Y cuándo decidiste comenzar a cursar la carrera de directora técnica? Fue en una charla que tuve con Don Carlos Cosman. ¿Ahí tenías que viajar o era todo a través de...? Nosotros, yo viajaba una vez por semana a Cutralcó. En eso hice la intervención con el profesor y director de la escuela 257 de Cutralcó, Plaza Huíncul. Él es el que tiene a cabo la carrera en Plaza Huíncul. Claro. Ahí hicimos el contacto, Don Carlos fue el que me motivó a que la pueda hacer, junto a mi familia, primordial mi papá. Que me dijo que sí, que la podía hacer. Y bueno, empezamos a hacerla, cursamos. Había días que tenía que cursar por Zoom, porque hoy en día no está como para poder viajar y solventar todos los gastos. Desde ya tenía las herramientas y me faltaba poder sentarme a hacerlo y a poder concretar lo que yo tenía en mente. Claro. ¿Sos zapalina? Soy zapalina. Muy bien. ¿Tu familia también? También. Así es. Qué lindo todo lo que cuentas. Bueno, estamos finalizando el año 2024. Comentanos un poquito en lo deportivo. Terminó hace pocos días el torneo. ¿Cuáles son las posibilidades, los proyectos para el próximo año? Bueno, nosotros seguimos trabajando desde la parte del club, seguimos entrenando. Se hizo un cierre, pero futbolísticamente. Nosotros seguimos convocando chicas. Estamos en esta etapa de que llegaron muchas chicas nuevas. Tenemos alrededor de 30 chicas nuevas. No me digas. Hoy en día. Qué número importantísimo. Sí, por suerte se están dando las cosas un poquito, que se vienen sumando las chicas. Estamos sumando chicas a partir de 12 años en adelante. Y aquella que quiere venir, de que le gusta, de que puede participar, también puede venir a hacerlo y que las vamos a recibir con los brazos abiertos. Claro. Así que hay, bueno, buenas posibilidades, podemos decir, de incorporar nuevas chicas, como vos lo expresás. Y, bueno, afrontar un nuevo torneo. Sí, un nuevo desafío. Un nuevo desafío. Estamos preparados para todos los desafíos que se puedan llegar a venir. Dejame recalcar que el profe Rafa también está dando una mano. Sí. Rafa Sánchez. Sí, sí. Con los demás profesores siempre estamos en comunicación. No falte, que nos falte nunca la comunicación en medio de herramientas de nosotros y comunicarnos y si nos hace falta algo. Claro. Eso es muy positivo. Así es. No solamente para uno, que yo soy la única mujer, pero cabe destacar que siempre tengo el apoyo de ella. Muy bien, muy bien. Nos acompañan, todavía no lo toma la cámara, varios trofeos acá de la institución. Hay uno que tenés un sentimiento muy especial. Sí. Contanos un poquito. Bueno. Esa fue Copa Nauquera. Esa estuvimos trabajando bien a pecho con Martín Sosa. Él estuvo al pie de cañón constantemente y a todo lo que se necesitaba, se recurría, estaba presente. Claro. Fue un desafío como para él, como para mí y todas las chicas. Seguramente. Esa jugamos una final, no me la había podido olvidar nunca, porque fue una final en la cancha de Petro. Llovía. Era una tormenta, pero sin parar. Miró. Y ganamos 4 a 0 ese día. Excelente. Matías Marejo estuvo junto conmigo, también dando una mano re importante porque me comían los nervios, ¿no acuerdas? Claro. Y en ese entonces todavía estaba jugando mi hija, mi hija mayor. Era una de las chicas que podía llegar a ser las capitanas, que tenía una referencia para todas las otras chicas también. Recalcar todas las chicas que estuvieron con nosotros, si menciono a algunos me va a faltar. Seguramente, sí. Pero recalcarles que todas jugaron excelente. Fuimos a buscar un objetivo y nos trajimos ese premio a casa. Qué bien. Felicitaciones. Gracias. Te deseamos lo mejor en el futuro. A vos y a todo el grupo. Que el 2025, bueno, sea positivo, puedan participar y concretar sueños y anhelos, ¿no? Que la institución seguramente va a estar bien representada por vos, porque lo dijiste hoy, que se van los colores en el alma y eso está muy bueno también. Muchísimas gracias. Déjame hacer una mención también a Marcelo Figueroa, que es el director de la Escuela de Directores Técnicos de Plaza Huíncul. Y darle la posibilidad a más gente de acá de la zona. Posiblemente la escuela el próximo año vaya a ser intervenida en la ciudad. Esto quiere decir que, así como yo lo pude concretar, que más gente que le guste, que esté interesada, que lo pueda llegar a hacer. Claro. ¿Sos la primera mujer que tiene este título acá en Zapala? La primera, por ahora. Muy bien. Estás abriendo el camino. Sí, sí, sí. No solamente para mujeres, sino chicas que han pasado por la institución, de que por ahí se quedan, o por alguna lesión, o por algo, no pueden seguir jugando la pelota. Que no se queden, que pueden seguir del otro lado. Siempre que uno tenga la pasión dentro del alma. Muy bien. Qué lindo todo lo que expresas. Bueno, gracias por hacer la entrevista, por comentarnos algunos detalles de tu carrera deportiva, de este logro que has tenido, y también parte de tu historia de vida. Con la familia, tus hijas, excelente. Te deseamos lo mejor. Muchísimas gracias. Gracias.